El mejor negocio es pensar en nuestro planeta. Nuestras reuniones tienen que ver con centrarnos a pensar seriamente en nuestro planeta. Ya no hagamos daño en nuestro hogar. Pintando el futuro por una tierra llena de colores, queremos un lugar mejor. Nos estamos preparando para ser maestros de nuestros padres y les estamos enseñando la importancia de reciclar. Pensemos en grande, pensemos en la tierra. También crear conciencia sobre lo importante que es reciclar. Rehusa. Recicla. Reduce. ¡Todos reciclamos!